En este video veremos, a Nayeli junto al Camarón y Nano, hacen muy buen equipo, Jonathan el Camarón nos cuenta que Nano se unirá otra vez al Salvador 4K para ayudar en la entrega de las canastas navideñas y darles un poco de alegría a las personas, como podemos ver, Nayeli tiene mucho apoyo de sus seguidores, les ganó por mucho a los demás. Veamos. Vaya gente, los que estaban ahí con la Lidia, busquen, denle sin miedo. Esta es la última. No, yo no sé quién la mandó, pero quedate con Julio siempre. No, la Nayeli está con usted. A mí me sale con la Lidia. No. No. Ah, pero yo estaba así horizontal, va. Ah, pues sí, ah, pues sí, ah, pues sí. Ajá, la Lidia con Julio y la Nayeli con un short. No, ahorita le vamos a dar una gran rostrada a Nayeli, pues. 12 por 100. ¿Cuántas personas tenemos Nayeli? ¿Ah? ¿Cuántas personas tenemos? Sorteo. Vale, vamos a ver qué se quiere. Anda, Martínez. ¿Cuántas personas te están viendo? Saluditos, Jocelyn. Bendiciones. Dele a TAC-TAC, gente. Vamos, ganemos esa. Ay, sí, ya la regaron. La vamos a ganar. Vamos, TAC-TAC. Gracias. No, creo que no les van a decir. Vamos, vamos, vamos. No, lo vamos ganando a los 15. ¿Cómo así? Ni a Lidia. Ni a Lidia. ¿Me vas a prestar aquello? ¡Ay! ¿Dónde? ¿Ah? A ver ahí. Aquello que tiene. A ver, vamos, vamos. Ganemos. ¡Vamos, vamos, vamos! Vamos, vamos, vamos. Está bueno. ¡Vamos, gente! ¡Vamos! ¡Seis rositas! ¡Vamos! ¡Seis rositas! ¡Seis rositas! ¡Vamos con seis rositas! ¡Completémoslo! ¡Completémoslo! ¡Seis rositas! ¡Seis personas, una rosa! ¡Vamos, seis personas, una rosa! ¡Seis rositas! ¡Gracias, ese! ¡Seis rosa! ¡Roxana, gracias! ¡Gracias, Antonio! ¡Gracias! ¡Tres personas más! ¡Falta una! ¡Wilbert! ¡Gracias! ¡Vamos, tres personitas! ¡Tres personitas! ¡Vamos, gente! ¡Tres personas! ¡Vamos, vamos! ¡Gracias! ¡Vamos, gente! ¡Ya se vienen los puntos dobles ahí! ¡Una persona! ¡Sin saliva! ¡Así como Anía Lidia! ¡Sin saliva! ¡Gracias, Naco! ¡Gracias! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, gente! ¡Ahorita punto doble! ¡Punto doble! ¡Si usted manda un arroz, son dos! ¡Si usted manda un perro, son dos perros! ¡Todo lo que manda un perro, son dos perros! ¡Punto doble! ¡Punto doble! ¡Daniel, saludos! ¡Ahorita punto doble! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Que lo mandaron! ¡Ni a Lidia! ¡Qué pasó, ni a Lidia! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, gente! ¡Apóyeme! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos ganando! ¡Sí, pero la gran ayuda que están apoyando más! ¡Nosotros nada! ¡Ve doscientos instituciones! ¡Oh, es cierto! ¡A Nayel la rece ahorita! ¡El equipo ganó, pero la Nayel la rece! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, Nayel! ¡Gracias! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Sí, sí, todos! ¡Edwin, qué anda haciendo por el otro lado, Edwin! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Edwin, qué anda haciendo por el otro lado! ¡A todos por esa foto! ¡Está haciendo la gracia! ¿Qué anda haciendo ahí, Leticia? ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Estando haciendo por el otro lado! ¡No! ¡Como no soy! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Mandame un saludo, camaracito! ¡Vamos, gente! ¡Vamos, gente! ¡Vamos, gente! ¡Gracias! 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 ¡Eres, sin miedo! ¿Qué pasó, gente? ¡Ya nos quedamos estancados! ¿Qué pasó? ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡No me aparecen los que están mandando, los que me están apoyando! ¡Vamos, vamos! ¿Qué pasó? ¡Ah, sí! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Edwin! ¡Gracias, Edwin! ¡Gracias! Edwin, a mí, a mí, a mí sí me he quedado abajo. ¡No hay cosas por favor, me sale! ¡A ver, Antonella! Me acaban de comentar un comentario, un sorteo de estafa. Ya estoy buscando yo, entonces está en reply, de seguro, porque estoy buscando esos comentarios que dicen y no encontré nada. Pero entonces están dándole... ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Ahorita voy a ver, ahorita voy a ver. ¡No caigan! ¡No caigan! ¡Es pura estafa! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Cuando quede, le van a dar algo! ¡Vamos, vamos, gente! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, gente! ¡Ay, no! ¡Lo va a estar leyendo a la negerina! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, gente! ¡Vamos, vamos! ¡Que está leyenda! ¡No me vamos, vamos! ¡Que la niña Lidia está leyendo a Julio! ¡Sí! ¡Ganamos! ¡Qué vergüenza, Julio! ¡Gracias, gente! ¡Que esa señora, curranito aquello! ¡Que gane, Julio! ¡Besos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué pasó, pues? Que le digo que me saque, ¿por qué no me sale aquí donde yo quiero agradecer a todos los que me han apoyado los nombres de él? ¡No sé! ¡No sé! ¡A vos te mandó Edwin, Billy Mann! ¡No! ¡No! ¡Sí, varios! Pero muchísimas gracias Edwin, Billy Mann y todos los demás, es que no me sale el comentario de la estafa, no lo puedo bloquear, lo siento Solo me sale, solo me sale, no hay colaboradores, no sé por qué, gente, pero... ¡Qué raro! Lo siento mucho, chicos Pero estos chicos guapos se van Lo siento mucho, chicos, pero estos jóvenes guapos ya se van Se retiran, hay que ir a dormir ¿Por qué? Temprano, Camus Porque... Tengo sueño, me arden los ojos del sueño, mira ¡Adiós! ¡Y eso ya, casi! ¡Quince para ti! ¡Adiós! Gracias a todos los que estuvieron conectados con nosotros Nos retiramos Guapo de camarón Tú, Nano, no, dicen Gracias, gracias, gracias Gracias, gracias Siempre apoyando a la plaga, dice Hidalma Sí, muchas gracias Hidalma, gracias por su apoyo Gracias a los que estuvieron conectados A Edwin, Hidalma, Wilber, gracias Gracias a los que estuvo apoyando A Bebito Fiufu, también A Meiklin, que todavía sigue por ahí Meiklin, Reyes, muchas gracias Balmori, también Francisco Zavala, también A Roxana Jan A DJ Jan, también Marvin Bueno, a todos, muchísimas gracias A los que estuvieron dando tap tap Nos ayuda mucho Sí, también a todos los que estuvieron dando tap tap Dándoles gracias por likes También apoyé por la canasta Soy la misma Lisbeth Ávalo Muchas gracias, Lisbeth Muchísimas gracias Ya el 14 vamos a hacer esa ayuda También, Nano, ahí con nosotros Claro, claro Ahí vamos a andar Vamos a contar con la ayuda de Nani También porque vamos a necesitar mucha gente Así que gracias a esas personas Que nos apoyaron Y vamos a tratar de estar un poco más activos También aquí en Chorza En el 4K Yo sé que ya nos extrañan Para estar aquí En esta batalla épica Que se pone buena salud Así que Muy pronto Muy pronto Vamos a estar más conectados Once you leave Approved Ok Ok Entonces Nos vemos Pronto No voy a salir No voy a salir No voy a salir No voy a salir Ahí está Ya nos salimos Bueno De verdad Muchísimas gracias a todos Los que me apoyaron A todos De gracias Gracias Alexander Orellana Muchas gracias Edwin De verdad Se los agradezco muchísimo De verdad Mil gracias Este Ahorita que sí Creo que ya me voy a ir Porque Se me ha alborotado mucho mi tos Voy a este A tomar Jarabe Y Y toda la cosa Me voy a poner Aquí en el pecho Y voy a tratar de descansar Porque mañana toca trabajar Así que De verdad También Muchísimas gracias a todos Por ese apoyo Gracias Billy Man Y de verdad Mil gracias a todos Y Bendiciones Y gracias De verdad Que no me esperaba Todo ese apoyo Porque Pues o sea Bájales eso Así que De verdad Mil gracias a todos Por ese apoyo Y Bendiciones Y Ahí nos vemos Dicen Cuídate Cuídate que sigas mejor Muchas gracias Billy Man Espero que ustedes También sigan mejor Dice Haz la última con Chepe Ah No me aparece Chepe King Espero que te mejores pronto Nayeli Nayeli me encanta Gracias La plaga madruga Si mañana nos toca Entrar a las 8 A trabajar Dice Buenas noches Mi niña Hermosa Buenas noches Bendiciones Y Si si hace fotos Como esas Para venta Te amamos Hermosa Muchas gracias Muchas gracias De verdad Y Él no se conectó Ni se ha conectado Ni nada Por el estilo Así que Este Pues si se conecta Algún día O lo que sea Y ahí se da Y ahí se da Entonces ahí vamos a hacer Una batalla Así que Así está la cosa Y bueno Espero que tengan Una bonita noche Cuídense Y de verdad Muchísimas gracias Por todo el apoyo Si 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 Estoy tomando jarabe Ahorita me voy a tomar Ay Escuchiste Me estoy poniendo peor Si el video Les gustó Regálame un like Y comenta Y no olvides Suscribirte Y activar La campanita De notificaciones Nos vemos En un próximo video Chau Chau